Y muy buenas a todos, bienvenidos a hoy de Minecraft, aquí chavales jugando una partida en el modo de juego de Egg Wars, aquí abajo cabía, vale, estamos en solo y estamos aquí en el mapita de Candy, vamos a coger yo creo que 20 bloques, ahí está y al menos tenemos ya... El puente al medio, y eso, estamos en el equipo moradito, me han entrado en este porque sí, ok, hacemos así, a ver, espérate que no llego, ah, tampoco llego, ahora, perfectísimo, estamos en el medio, podemos coger ya un poquito de materiales, esto por aquí, y diamantito por aquí, vale, 3, ok, en este mapa conviene mucho, pero que mucho ir, ostras, aquí arriba tiene que haber algo, ir a romper los huevos pero corriendo, ¿por qué me diréis? Pues, vale, no hay nada, pues porque me hice una partida hace tiempo que la grabé en el canal, en ese mapa que la gente campeaba pero un montón, además me encontré con un team, buah, que eso de verdad me mató, vale, avanza que no podía correr, y... Y de verdad, tío, voy a mejorar esto, que aquí conviene mucho romper los huevos a la gente muy rápido porque si no... Se chetan, se ponen a campear en su isla y ya las cagao, o sea, ya es súper difícil entrar a por ellos, vale, vamos a hacer así, ok, me voy a hacer también comida, vale, este tío quiere venir a por mí, tío... A ver, compañero, no, ah, que esto es uno, me lo, lol, que me lo ha roto, pero que me estás contando, tío, a ver, compañero, ojo, se cae solo, mmm, tío, de verdad, me ha roto el huevo, yo pensaba que lo podría tirar al vacío, como por ejemplo ahora, tío, no se muere, pero, ¿cuántos...? Vale, ahora, tío, es que un hombre sin armadura, ¿cómo puede aguantar tanto...? Cuando le doy tantos golpes con unas espadas, que no lo entiendo... Vale, bueno, se han roto el huevo, más tensión, a ver, vamos a hacernos comida, esto por aquí, ahí lo llevas, y ahora voy a hacerme más manzanas, también un pico que me va a hacer falta... Vale, no viene nadie, la armadura también, ojo, esto por aquí, esto por aquí, ahí lo llevas, perfecto, me voy a hacer ahora la armadura... ¡No! Me acabo de hacer la armadura y digo, vale, me voy a hacer la armadura, tío, quería decir el pico, y sin querer, me he equivocado, he dicho la armadura, y iba a volver a hacérmela, ¿sabes? Vale, a ver, comemos, perfecto, ok, y ahora venimos por aquí, y nos vamos a hacer, yo creo que más bloques, porque tengo suficiente comida, a lo mejor me hago una espada de hierro, es que no sé, vale, si vuelvo al centro ya hay 5 de oro, sí, si no, no, ok, vale, sí que los hay, perfecto, También tengo 7 diamantes, que voy a coger 8, a ver cuando salga, vale, ojo, cuidado, este es el de antes que me ha roto el huevo, que viene en set de venganza, vamos a comer una manzana, ahí está, y me quise, o sea, set de venganza, ahí está, muerto, perfecto, tengo ya para la espada, tengo 9 de diamantes, No tengo, ah, me lo habrá quitado el hilo, claro, tío, que mala suerte, vale, a ver, vamos a venir por aquí, no viene nadie, perfecto, y nos vamos a hacer, por aquí una pechera, ahí está, perfecto, Me la quito y me la pongo, y por aquí una espada de hierro, perfecto, y con lo que me sobra, pues mira, una manzana, ahí está, comemos, he dicho que comemos, espérate, ahí lo llevas, y ahora me voy a hacer más bloques, porque tengo, madre mía, la de bloques que me acabo de hacer, un poquito de esto, bueno, de cual, tengo 7 manzanas, que es suficiente, ya nos vamos a la acción, recordad que no podemos morir, quiero que el tío pesado, míralo, aquí está, que viene con una espada de piedra, compañero, que ahora yo llevo una de hierro, eh, vale, además te has hecho daño por caída, ahí está, ahí está el combito de 3, de 4, de 5, y ahora corriendo por su isla, corriendo, 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 no puedo subir, por aquí tampoco, por aquí, vale, corriendo por él, no, 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 que me tira, que me tira, ay, que cagada has hecho, vamos, ahí está, ya tengo el huevo roto, compañero, vale, ahora no le puedo pegar, porque está en tiempo de gracia, me meto aquí abajo, no vaya a ser que me tire, y el tío claramente, pues, lo que iba a hacer era huir, pero lo que él no sabe, es que no puedo cruzar, y que se cae al vacío, quería matarlo con unos críticos, pero no he podido, tío, vale, chavales, el pesado que me ha roto el huevo ya ha desaparecido, aquí, no hay nadie más, vale, pues, uy, viene un tío con pechera solamente, ah, vale, que quedamos el otro y yo, claramente yo sin huevo, como no, a ver, compañero, a ver, compañero, ahí está, ojo que lleva hacha, vale, vale, es que al hacha le tengo mucho miedo yo, no sé por qué, pero cuando me atacan con un hacha me dan siempre todos los golpes, pero todos, chavales, y me destrozan, vale, a ver, ojo, ojo, vienes, ay, tío, no ha venido, a ver, cuidado, vamos, manzana, es que el tío va más chetado que yo de armadura, ¿sabes?, que eso es lo peor, ahora, te he hecho un lío, vámonos para tu casa, chaval, qué liada le he hecho, vale, ahí está su huevo, ahí está su huevo, ahí está su huevo, chavales, no, vale, madre mía, que casi me tira, hacemos así y lo rompemos, claro que sí, vámonos, no me tires, no me tires, vale, no se gira, perfecto, vámonos a por él, vámonos a por él, vale, y nos queda el huevo black también, eh, ojo que yo tampoco tengo huevo, no puedo caerme al vacío por nada del mundo, cuidado con este hombre, no, pensaba que me iba a tirar a propósito, tío, mira, mira, es que lo intenta, lo intenta, uff, casi se cae, uff, es que tengo mucho miedo, tío, tengo miedete, a ver, cómo lo hacemos, no, uff, me había quedado sin bloques en el número 8 y he tenido que cambiar al 9, ¿sabes? vamos, ahí está, ahí está, vale, te caes, perfecto, uff, qué susto, tío, de verdad, pensaba que me iba a tirar, a ver, uno contra uno en el mapita de Candy, madre mía, bajamos, ahí está, y el equipo black está y el rojo, allí, perfecto, y creo que le veo el tag, no, no lo veo, vale, sí, está en su isla, perfecto, chavales, me haría falta hacerme otra pieza de diamante porque, ostras, va full iron, tío, ¿qué me estás contando? a ver, cuidado, cuidado porque el tío va full iron, vale, ay, que, vale, vale, el tío quiere, o sea, ¿me corta el puente, what the fuck? ¿pero qué hace? vale, vamos a hacernos rápidamente esto por aquí, ahí está, y ahí está, vale, no viene, perfecto, y ahora también rápidamente, a ver, a máquina, ay, tío, no lo han arreglado, ¿por qué? ¿por qué? nos vamos a hacer manzanas, y ahora, comida, vale, y ahora yo creo que bloques, cogemos esto que he tirado allí, perfecto, nos hacemos así, bloques, perfecto, chavales, ok, vale, voy a ir al centro, no desaparezcas, bloque, que te conozco, Cubecraft, ¿el tío está aquí escondido? vale, no, vale, míralo, está aquí, no puedo colocar bloques ahí, le he hecho el lío, le he hecho el lío, le he hecho el lío, vale, me voy por su huevo, vamos, vamos, le he hecho el lío, chavales, le lleva espada diamante, full iron, ojo, cuidado, es una cheta dura que flipas, no, no ha picado, no ha picado, vale, pero le rompo el huevo, vale, le he roto el huevo, no ha picado, tío, como le llegué a hacer, esa jugada es madre mía, brutal, y más al último, señor, vale, a ver, ojo, cuidado, porque es que lleva full iron, tío, joder, me da mucho miedo, tío, es un full iron, ¿sabes? madre mía, a ver, compañero, me tengo que concentrar, vale, me pega mal, no sabe pegar, dime que sí, por favor, dime que le gano, súper épico, a un full iron con espada diamante, no, Johnny, no falles más, por favor, le tengo que ganar, tío, no sabe pegar, vamos, vamos, tío, pero no se muere, ahí está, vámonos, estaba súper tocado, lol, madre mía, chavales, al final he ganado, ha sido brutal, tío, y me han roto el huevo al primero de todos de la partida, ¿sabes? y le gano un full iron con espada diamante, que suerte que no se vaya a pegar, que si no, yo creo que me hubiera ganado, porque con los golpes que he fallado, seguro que me gana, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like si es el caso, suscribiros para no perderos ningún vídeo más, nos vemos en la próxima, adiós.